¿Cómo están queridos amigos? Muy buenos días, acá conectándome solo un momentito. Bueno, hace muchos días que el Facebook me bloqueó. Me bloquearon justo en plenas elecciones hasta el día 16 de abril, 15 de abril. Y después de que se terminó el bloqueo de mis páginas de Facebook, y es una cosa increíble, ya debo ser un código binario, porque todas mis páginas, incluso las que no están relacionadas entre sí, o sea, a cada una le he tenido que crear un correo distinto. Obviamente que pongo Musog, pero ya tengo como 7 Facebook, donde están todas mis páginas, tengo como 5 páginas, una con 12 mil seguidores, la otra con 5 mil, la otra con mil, porque yo tenía mi página Musog con 80 mil, que fue bloqueada por completo. Y Facebook ya me tiene como código binario, porque me ha bloqueado absolutamente todas mis redes, todas mis fanpages, todas mis páginas. Han bloqueado mi página de Arequipa, no la puedo transmitir en vivo, ahí tengo como 2 mil seguidores. Me borraron la página de Juliaca, me borraron... Bueno, la legislación sobre los perros en nuestro país tampoco es correcta, es una pena. Es una pena que no haya leyes sobre ese tema de los perros callejeros. Pero bueno, qué pena. La cosa es que me han bloqueado mi página de Juliaca, la de Arequipa, me han bloqueado Musog2, me han bloqueado mi página que tengo con los niños, con los Bebasar, mis Musogar, me han borrado mi página donde... me han bloqueado mi página donde daba clases de historia, mi página New, ¿ok? Donde me dicen el prosor Musog. Y bueno, yo sé que da risa, yo sé que unos dicen, jaja, imbécil, bien hecho, jaja, pero ya estoy 3 años subiendo contenido, más ya, subiendo contenido a Facebook, y solo quiero dejar esto en claro. Esta página es muy abusiva, no respeta la libertad de expresión, y tiene denuncias a nivel mundial. Tiene denuncias de estar afiliado con grupos políticos y económicos terribles. El señor Mark Zuckerberg incluso ha sido llevado a juicio por el Congreso de los Estados Unidos. Se le ha denunciado por compartir la información de sus usuarios y por todos los abusos que está cometiendo Facebook. Incluso en Estados Unidos han paralizado su proyecto de crear una criptomoneda y un banco en Facebook, porque eso alteraría la economía mundial. Pero esos temas son graciosos. Ahora, yo soy un simple ciudadano, como ustedes, de a pie, latinoamericano todavía. Bueno, fuera que estuviéramos en el primer mundo, alguien escucharía, ¿no? Pero acá no nos van a escuchar nunca, jamás. Entonces, ya pues me han callado y me han silenciado en tiempo de elecciones, así que yo por esta plataforma ya no quiero decir muchas cosas. Ya no voy a transmitir tampoco acá y me han quitado más de... En mi página Musoc me han quitado más de 200 videos de años. Más de 5 de esos videos superaron el millón de vistas. En mi página de Juliaca, donde hice toda mi campaña, me han borrado como 50 videos con más de 20 mil seguidores. También me han quitado toda esa información. Después me han borrado absolutamente todo. Mis opiniones sobre los venezolanos, mis opiniones sobre el gobierno de Vizcarra, de Kuczynski. Todos mis videos sobre el coronavirus también me los borraron. No han querido que esa información se propague, porque yo he pedido los estudios epidemiológicos y las pruebas científicas. Pero ya no. Como ciudadano, las autoridades tendrán que responder esas cosas, ¿no? Yo solo les aconsejo que los videos que han podido ser rescatados míos, los que están por ahí, sé que a veces hago muchas bromas, a veces digo vulgaridades, carajo, mierda, concha de su madre, los insulto a los corruptos, imbéciles de mierda, brutos, hijos de su madre, ojalá se pudran en el infierno. Sí, pero entre todas las groserías y las bromas que hago y los chistes, por favor jóvenes, revisen lo que les cuento, porque yo les doy datos históricos, hechos reales que están pasando a nivel mundial, cifras económicas. Yo podré ser payaso, pero no soy novelista, no me invento las cosas. Todo lo que les he contado durante este tiempo a los que me siguen, está publicado en la historia oficial, en la historia del Perú, en la historia a nivel, en todo lugar. Yo no me invento nada, jóvenes, y ahora ustedes están en la era de la información. ¿Qué quiere decir la era de la información? Que tendrían que ser bien imbéciles para dejarse engañar, porque toda la información ahora está en el Internet. Cuando yo tenía 21 años no había tanto Internet. Cuando tenía 17, los políticos nos hablaban con judez y media, nos decían que eran lo máximo, y todos le creíamos a Panamericana y América, pero que hasta ahora siguen dominando el Perú. Y teníamos que votar así nomás. Pero ahora ustedes tienen el Internet, y el Internet es una maravilla, que espero que los ayude a mejorar la calidad de vida de ustedes, a soñar con un futuro mejor, porque ahorita ya no creo, Latinoamérica ya fue. Este no es un problema del Perú, este es un problema de Latinoamérica. Lo que está pasando a nivel político, económico, social, el nuevo orden mundial, no es un problema del Perú. Que nos hayan puesto a... Yo no creo en el resultado de las elecciones, ojo, que Ipsos, América y el Grupo del Comercio hayan puesto a la hija de un asesino corrupto, acusado de crímenes de lesa humanidad, procesado, convicto. A nivel mundial se sabe lo que es Alberto Fujimori y Montesinos. Bueno, que acá en el Perú, el Grupo del Comercio y América Televisión, con Laura Bozzo, con Gisela y con todos, hayan tratado de tapar las asquerosidades del Fujimontesinismo y de las atrocidades que cometió contra el pueblo peruano. Bueno, eso ya es asunto de la información que se maneja acá. Pero a nivel mundial, sobre todo los que tenemos otro tipo de información, o bueno, los que hablan otros idiomas, sabemos lo que es Alberto Fujimori, sabemos lo que es el Fujimontesinismo, sabemos lo que es el shock económico, sabemos con qué gente está vinculada, sabemos. Por eso a mí me duele que en pleno año 2021, la hija de un delincuente, otra delincuente, ex convicta, con toda su mafia asquerosa y terrorífica de gente que tiene ahí, Keiko Fujimori, ahora América Excremento Visión, Ipsos Apoyo y el grupo El Comercio la ponen en segundo puesto. Y las autoridades no dicen nada, los observadores internacionales no dicen nada, los colegios profesionales no dicen nada, el colegio de abogados no dice nada y ponen a una delincuente como candidata a la presidencia del Perú. Y todavía hay imbéciles que dicen, bueno, ellos que gobiernen nomás, el otro imbécil será peor. El partido del profesor Pedro Castillo es un partido improvisado, donde su líder, el doctor Vladimir Serrón, es un extremista socialista al estilo cubano y ha estado vinculado en casos de corrupción terribles, en el caso de Fernando Belaúnde El Ocio, con Nadine Heredia. El profesor Castillo no sabe ni dónde está parado y desde que América Televisión le está haciendo reportajes completos, tratando de acomodarnos al Pedro Castillo y hablando ahora de sus propuestas antisistema y sale la bruta de su vicepresidenta a hablar cojudeces, porque todo esto para mí es un teatro de la CONFIEP. ¿Quién está ganando ahorita las elecciones? La CONFIEP. Ha puesto a su delincuente de toda la vida y acaban de convencer a estos nuevos imbéciles a que les hagan su novela electoral. Eso es lo que yo creo. Ojo, no les estoy pidiendo a ustedes que me crean. Es más, quiero que no me crean y quiero que dejen de seguirme, porque ya no quiero que tener público en Facebook. Ahora estoy subiendo contenido al TikTok y estoy transmitiendo por el TikTok y voy a compartir por el Instagram y por el YouTube. Por favor, no me crean a mí, no me sigan ni estén de acuerdo con mis opiniones. Esta es mi opinión mía personal. A mí me parece, a mí personalmente me parece que a Pedro Castillo ya se lo ha comprado la CONFIEP. A mí me parece que Pedro Castillo ya tiene buenas relaciones con el grupo El Comercio y la CONFIEP y toda la mafia que hay ahí en Lima. Si no, que aclare nomás, que aclare, que salga y que dé un comunicado público cuáles son sus relaciones con la CONFIEP, con todos los políticos corruptos. El señor Pedro Castillo no es un líder nacional. Es un improvisado. No estoy diciendo que sea peor que Keiko Fujimori. Nada es peor que Keiko Fujimori. Nada. Nada. Si estoy diciendo que el profesor Castillo no está preparado y que es un improvisado y que es medio bruto, la otra es peor. La otra es peor. Más bruta a mí me parece Keiko Fujimori. Me parece un peligro para el Perú. Pero yo personalmente no confío en estos resultados, no confío en estas elecciones, no confío en la izquierda del profesor Pedro Castillo. Conozco personalmente al doctor Serrón y conozco al Partido Perú Libre y yo no confío en el profesor Pedro Castillo. No tiene un proyecto país, no es un líder a nivel nacional, no ha planteado nada para las provincias de Puno y está rodeado de toda una sarta de gente asquerosa en política, porque yo los he visto en Lima toditos. Ahí está rodeado de rojos, rojitos, rojazos, rosaditos, brutos, corruptos, mierditas, de todo hay ahí dentro, ¿ok? Y que aclare las relaciones de Perú Libre con Ricardo Belmont y con toda la mancha que están ahora de la pseudo izquierda, porque ahora se van a afiliar todos de la pseudo izquierda corrupta, ¿ok? Porque ahí hay varios nombres. Entonces, les vuelvo a repetir, no me importa si me dan la razón, no me importa si me creen, no me importa si están de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Con toda humildad en el Perú se vive un Estado democrático y cada uno tiene derecho a tener su propia opinión. Mi punto de vista personal y mi opinión es con DNI 443 como ciudadano peruano, 06332, ¿ya? Si lo dije bien. Yo no creo en estas elecciones. Yo ni siquiera he ido a votar. Yo creo que acá están manipulando los votos a favor de una mafia corrupta de políticos de derecha y de izquierda que todos son lo mismo al final porque todos están vinculados en corrupción. Yo no confío en el profesor Pedro Castillo ni en sus promesas populistas. Y yo personalmente creo que la CONFIEB ya se lo ha comprado. Para que América Televisión lo esté sacando todos los días es porque la CONFIEB y el Grupo del Comercio ya se compraron al profesor Pedro Castillo. Que investiguen a Vladimir Serrón. Que investiguen a todos los que están con el profesor Pedro Castillo. Y también que investiguen y que aclaren sus relaciones con las ramas extremas como el MOVADEF. ¿Ok? Y también que investiguen a Keiko Fujimori bien porque tiene denuncias hasta de la DEA norteamericana por sus lazos con el narcotráfico. Tiene las denuncias de sus ex asesores. Tiene a su gente asquerosa metida en el Banco Central de Reserva. El Fujimorismo es la peor peste y el cáncer del Perú con el aprismo y con el montesinismo. El aprofujimontesinismo que ha matado peruanos, que ha esterilizado mujeres que he hecho a yaimaras, que se ha robado el oro del Perú. Ya no es justo que la hija de un asesino esté como candidata al Perú. No es justo. No es correcto. Que una asquerosa ex convicta hija de un asesino esté como presidenta para el Perú. Es un insulto al pueblo peruano del 2021. Lo digo. Ok. Bueno, después ustedes saquen sus propias conclusiones. Voten por quien ustedes decidan, por quien a ustedes les guste o, últimamente, por quien a ustedes les dé la gana. Ok. Democráticamente no engañen a la gente. El voto nulo es una posición política. El voto nulo es como ser de izquierda, de derecha o tener otra posición. El voto nulo es una posición de rechazo. Es una forma de demostrar tu rechazo a un sistema extremadamente corrupto. Que no es de ahorita. No es de ahorita. Lamentablemente en el Perú gobierna la dictadura de Fujimori desde 1990. Ok. Listo. Entonces, para terminar, saquen sus propias conclusiones. ¿A ti cuánto te pagaron para que hables mal de Castillo? Mira, niño, no estoy hablando mal de Castillo. Hables, se escribe con H. Entiendo tu ignorancia, no es tu culpa. Es el sistema de Fujimori y la televisión que te ha embrutecido. Ok. No te estoy hablando mal del profesor Pedro Castillo. Te estoy dando hechos reales. Y él no está preparado para ser presidente del Perú, al igual que la bruta de Keiko Fujimori. Ok. Listo. Tú no entiendes, dice. ¿Qué más? Todo es quejarse para este tipo y no plantear soluciones. Lastimosamente estamos en democracia. En democracia te pido que por favor me bloquees. Pero desde hace mucho tiempo les he dado las soluciones. Tienen que revisar todo lo que les he dicho. Yo tampoco soy su papá ni me pagan por esto. Soy un ciudadano más y estoy expresando mi opinión porque mis derechos en este país me lo permiten. Si no te gusta córrele a la constitución y me puedes bloquear. Yo les he planteado les he dicho solución anulen su voto anulen su voto y que la CONFIEB resuelva que la CONFIEB resuelva la corrupción que nos está dejando que la CONFIEB resuelva porque ellos han puesto y ponen a todos los presidentes. Les cuento un dato ustedes me han dicho que es la CONFIEB que es la CONFIEB son todas las grandes empresas en el Perú que controlan el Perú son los dueños del Perú. Ahí está el banco de crédito ahí están las grandes mineras la cervecería ahí están todas las empresas de los amiguitos de los congresistas de los primos de Salvador del Solar ahí está toda la mancha de los moraditos de los amigos compadres familiares de Kuchinsky los hijos de Alan García y todas sus amigas su promo están ahí los hijos de Fujimori los hijos de todos los la mafia corrupta de la CONFIEB que son multimillonarios ellos manejan el Perú ¿ya? ¿ya? Entonces ellos niños tienen que responder de lo que está pasando y saben que les cuento una triste noticia en el 2016 una señora blanca de ojos verdes gringa pituca de Lima de buenos apellidos rubia como todas las figuras de la telebasura peruana blanca la señora regia pituca blanca blanca rubia castaña bonita ella europea de ascendencia europea pituca de Lima ella ustedes saben pues la pituquería blanca de Lima la oligarquía real que gobierna en el Perú una señora así bien blanca ella hermosa bella con sus ojos verdes sus pelos amarillos ya pituca pituca ella la señora León así se apellida León era presidenta de la CONFIEB de este grupo de multimillonarios corruptos que hacen mierda a nuestro país y esta señora y esta señora León blanca pituca de la aristocracia de Lima con ojos verdes y cabellos amarillos ella pituquísima de Lima eh presidenta de la CONFIEB apoyaba a Keiko Fujimori en su campaña los grandes empresarios de la CONFIEB representados por esta señora León le hacían campaña a Keiko Fujimori incluso esta señora aparece en fotos apoyando al Fujimontesinismo de Keiko Fujimori ya otro ejemplo les doy ahí el banco de crédito del Perú que sus dueños también son una familia blanca pituca oligarca fina fina de Lima todos de piel blanca con apellidos hermosos europeos ya porque son blancos de la oligarquía pituca de Lima pitucos pitucos blancos ya del banco de crédito este le dieron a Keiko Fujimori tres millones para su campaña el mayor banco del Perú que cobra carísimo que nos cobra por un giro nueve soles que su yape nunca funciona que te cobran por una transacción siete soles más que en Norteamérica al cambio de dólar incluso es un robo alucinante cobra unas tasas increíbles carísimas un abuso a la población ya ese banco que pertenece a la Confiep le dio dinero a Keiko Fujimori ok los canales de televisión que le pertenecen a la Confiep como América donde está su serie favorita trabaja con B grande donde está su serie favorita al fondo hay sitio y donde está esto es guerra donde hay chicos bien guapos y chicas hermosísimas las modelos donde está la cachaza la negrita el Nicola donde está el Pato Parodi eso ya ese canal tan bonito donde todos son blancos argentinos el uruguayo el guacho porque tienes que ser blanco para entrar a América Televisión eso lo dijeron una vez bueno y ese es otro tema ese canal que a ustedes tanto les gusta de América Televisión con el esto es guerra ya que tenía su serie racista al fondo hay sitio racista y clasista esa serie asquerosa que había ahí ya esos de América Televisión también los dueños blancos pitucos pitucos de Lima las mejores familias gente hermosa sus pieles blancas apellidos europeos oligarcas pitucos pitucos pitucísimos ya América Televisión recibió plata de la mano de Vladimiro Montesinos mediante su ex jefe Crucillat gerente del canal para apoyar a Fujimori en la tercera reelección corrupta ya se sabe por cifras oficiales que están publicadas de todo el dinero que ha recibido América Televisión y su grupo del monopolio de la información pues yo les cuento muchachos los mismos dueños de América Excremento Visión que apoyan a la Keiko que han recibido plata de Montesinos que tienen sus series racistas clasistas con harto poto de los cobras y de los leones ellos no tienen autoridad moral para hablar en el Perú y ellos también pertenecen a la Confiep eso les parece correcto a ustedes ok bueno ya que ustedes saben todo ya hay niños ya que me están entrando a insultar ya que ustedes saben todo ya les he dicho jóvenes por acá por el Facebook ya no voy a transmitir mucho por ahí si nos vemos en alguna oportunidad gracias gracias por su apoyo y por sus comentarios a los que me siguen me han bajado toditititas mis páginas Facebook me ha me ha bloqueado de todo me ha silenciado me ha bajado videos ya esto ya es el colmo ya no puedo más así que muchísimas gracias cuídense mucho un abrazo grande revisen todo lo que les he dicho si es que les interesa pero lo aclaro estamos en el Perú acá hay libertad de expresión libertad de opinión libertad de posición política libertad de credo religioso ya acá hay este libertad entonces yo no yo no tengo este yo no estoy inventándome nada estoy relatando hechos históricos y en todo caso tienen que pedir a las autoridades que que tienen que pedir a las autoridades que investiguen pero de antemano les digo yo no pido que me crean no pido que me sigan no pido que estén de acuerdo conmigo estas son mis opiniones si les parece bien si les parece mal me bloquean nomás y apoyen voten y hagan democráticamente lo que ustedes quieran y o decidan ok si les da la gana de votar no soy chacoterito soy chacoterazo ok pero no soy un luchador de asiento que recibo plata sin trabajar del municipio ojo ojo ok si les da la gana de votar por el rojete imbécil de pedro castillo improvisado bruto que tiene a toda una sarta de imbéciles ahí metidos en su partiducho voten por él porque a mí me parece que la confié vi la telebasura y ya se lo compraron a mí me parece si quieren votar por la hija de un delincuente asesino corrupto acusado y procesado por crímenes de lesa humanidad que le ha robado al perú muchísimo dinero conjunto a montesinos que ha esterilizado mujeres peruanas ha matado gente y nos ha embrutecido regalado las empresas del perú y que la hija ha estado presa ok es bruta y corrupta y está relacionada con gente extremadamente corrupta si quieren apoyar a uno u otro apoyen nomás la confié sigue y seguirá gobernando ok listo